La segunda pareja, Alcides, Antonio Manjarrés y José Dolores, Bordaceli, Polo, inicia, Alcides, Manjarrés, tres versos, tema libre. El acordeón profesional de Jaime Martínez, hijo de Samuelito, este festival es en La Loma Cesar. Dos reyes vallenatos, cada uno da tres coronas, José Bornazeli, tres coronas. Alcides Manjarrés también lleva tres coronas en Valle de Upar, sin contar los demás puestos de más festivales. Ya te va a cortar el caray, mi talento se emociona, porque yo vine a La Loma para coronarme rey. Porque yo vine a La Loma para coronarme rey. Yo nunca he comido desfama, te digo no lo creo, yo nunca he comido desfama, te lo digo y no lo veo. Y si trajiste esa gana, regresa con el deseo. Si trajiste esa gana, regresa con el deseo. Ponle cuidado a mi canto, que de esa forma yo lucho. Ponle cuidado a mi canto, que de esa forma yo lucho. Por favor no grite tanto, que estoy cerquita y lo escucho. Por favor no grite tanto, que estoy cerquita y lo escucho. Te digo con alegría, te digo con alegría, en un verso poderoso. Pero es que esta gritería, es la que te vuelve loco. Pero es que esta gritería, es la que te vuelve loco. Entonces tú no te alegra, te digo con mojocoso. Que un ciego tirando piedra, de verdad que es peligroso. Que un ciego tirando piedra, de verdad que es peligroso. Ayer todos te aplaudían, y hasta brincaba solito. Ayer todos te aplaudían, y hasta brincaba solito. Pero se te volvió el Cristo, ahora la ocasión es mía. Pero se te volvió el Cristo, ahora la ocasión es mía. Piqueria en la Loma. Isaac León Durán. ¿Qué pasó? Segunda pareja, ahora sí compañero. El mejor sonido de los festivales vallenatos, sonido guave. Segunda pareja, Alcides, Antonio Manjarres, y José Dolores, Bornacelli Polo. Puro reyes del festival de la leyenda vallenata. Los cuatro que hemos visto aquí, son reyes en el festival de la leyenda. O sea, Juancho, que este espectáculo está asegurado. Y también cuenta con el apoyo de la fundación festival de la leyenda vallenata. Treinta y un festival de canciones, Samuel Martínez, homenaje a José López, que lo tenemos aquí, haciéndole un pequeño homenaje. Lo tenemos en la mesa de jurado. Es el presidente de la mesa de jurado. Bueno, Juancho, vamos con... Oiga, para saludar especialmente a Alfredo Bustillo, que siempre está comentando ahí, mi compadre. Gracias por sus comentarios. Yo canto con alegría, para divertir la gente, en una forma prudente, llena de fantasía. Sabias son las frases mías, y no es que quieras jactarme, pero vi dejo a alegrarme. Cuantando tengo la ley, Dios bendiga al Virgen del Carmen. ¡Ay, bonito dieciséis! Dios bendiga al Virgen del Carmen. ¡Ay, bonito dieciséis! Cuando se quiere se puede, por lo que me improvisó, pero veo que se enredó, para cantarles a ustedes. Y así es como bien se debe, y con esto no me afano, vamos a ver cómo está estamos. Te digo con emoción, si hablamos de afilación, a toditos yo les gano. Siempre subes desafiante, intimidando al contrario, y arriba del escenario. Te crees súper importante, no eres más que un ignorante, que le hace falta cultura, grandeza y literatura. Para improvisar como yo, quiso aquí ser la figura, pero el barco se le hundió. Mi mente que se le entiende, mi mente que se defiende, dice la memoria mía. Llevas una gritería, y ninguno te la entiende, es cierto que usted se extiende. En el verso que cantó, y así como improvisó, bonito yo estoy cantando. Tú te estés vomitando, pero yo digo que no. Hay muchos que quieren ser, grandes desde el primer día, ignorando la poesía, y el arte de comprender. Siempre quieren padecer, llano de sabiduría, y no tienen la hidalguía. Para hacer un verso certero, pobrecito compañero, ya se te acabó el día. Pobrecito compañero, ya se te acabó el día. Mi mente que se emociona, y canto con alegría, exponiendo mi poesía, pa' complacer a la loma. Compadre, usted no razona, porque te cortó el carey. Mijito, tú bien sabéis, es que voy a explicarme, porque voy a coronarme, y en la loma seré el rey. Ahí estaba la segunda... Oye, excelente la transmisión del Festival de Canciones Samuel Martínez de la Loma, versión 31. Alcides Manjarrés contra José Bornacelli. Este festival se realiza el 16 de julio, en la Loma Cesar. Gracias a los del sonido Guaver Soto, y los que hicieron posible esta transmisión, congelando esta piquera en el tiempo, entre dos gallos legendarios. Y reitero mi saludo a mi compadre Alfredo Bustillo, que está ahí pendiente comentando, y a Yeudis Hinojosa.